bueno si hola que tal amigos de guitarartistica.com tu lugar tu canal favorito para aprender sobre guitarra y música bueno en esta ocasión seguimos aquí con estos conversatorios estas clínicas esta charla sobre guitarra que decidí hacer porque gracias a dios lograr acomodar mi tiempo acomodar mi tiempo y bueno tenía unos temas en vivo que algunas explicaciones sobre arpegios acordes y otras cosas en vivo que estoy pasando a vídeos grabados para porque en las emisiones en vivo a veces la señal de wifi o el internet se cae y a veces pueden quedar ciertas lagunas entonces voy a estar subiendo esto estas estos temas aquí en unos vídeos que he iniciado en estas charlas y conversatorios en unos vídeos grabados para que no haya lugar alguna laguna porque se cae el internet por ejemplo en los en vivo bueno antes de iniciar los invito a suscribirse a este canal en el botón y activar la campanita también lo invito a apoyar el canal de guitarra artística comprando los cursos de guitarra en español quizás uno de los mejores cursos de guitarra en español uno de los tres mejores cursos en guitarartística puntocom pueden adquirir este curso y además pueden leer los testimonios cualquier cosa me dejan ahí en los comentarios y no olviden apoyarse y suscribirse a este canal y adquirir este maravilloso curso ya más de 300 alumnos satisfechos entonces bueno vamos a ver un poco sobre cómo mejorar nuestros arpegios en el vídeo anterior habíamos visto cómo hacer acorde bonito si habíamos visto este y ahora vamos a ver técnicas para mejorar el arpegios bueno supongamos que estamos en este acorde de la menor una técnica muy usada es la de añadir notas en la parte superior en la parte más aguda así cambiar la disposición del acorde sí es decir si en el acorde la menor tengo nota más aguda este me voy a agregar por lo menos se usan mucho las séptimas las noventas les voy a agregar la séptima que es el sol en el acorde la menor la séptima es el sol y voy a hacer el arpegio vamos a mirar cómo cambia y está con la séptima veamos que tiene una sonoridad completamente diferente sí y lo que se hace a veces si estamos estáticos en este acorde es intercambiar esas dos posiciones el arpegio no normal con el acorde impuesto en posición natural y con él la séptima entonces hacemos algo como sí tan bacano que suena cierto bueno y otra cosa que podemos hacer es agregar la novena en este caso la novena de la es sí porque la octava de la es la entonces la novena es sí es un tono adelante donde tenemos un sí para agregarle puede fácil la segunda cuerda al aire entonces algo como sí y no sigue dando las sonoridades tan hermosa no solo cambiando una nota la nota más agua y podemos hacer lo mismo podemos jugar con la novena y con la tercera aquí en este caso está la si do si la tercera entonces jugamos con do y si podemos hacer listo estamos en la parte de la segunda cuerda ahora vamos a pasar a la primera y vamos a jugar con con la con la novena y con la séptima entonces podemos hacerlo ahí nos podemos quedar en ese acorde toda la vida acompañando un poema un piano una declamación etcétera etcétera inclusive una canción entera listo pero bueno que es lo chévere de esto lo chévere es aprendernos pequeños por decir como pequeños granos pequeños módulos pequeñas y paqueticos de conocimiento y extrapolarlo a otros a otros aspectos también en este canal el foco es digamos no hago muchos tutoriales de canciones porque tutorial canales de tutoriales hay muchísimos lo que intento hacer es dar como pequeños paqueticos de conocimiento y que el estudiante los extrapo le otras cosas en este caso vimos que si agregamos la séptima y la novena en el acorde la menor no sirve pero eso lo podemos llevar a otro acorde llevémoslo al acorde de de re menor la séptima de re menor es lo y la novena es mi la octava es re la novena es mi la séptima es lo re mi fa sol la si do séptima octava re novena entonces podemos hacer algo como aquí estoy haciendo la cerilla con estos dos si les queda muy difícil pues hagamos el re menor siete así de una vez y la novena como es el mi entonces podemos para jugar con la novena podemos hacer y con la séptima y aquí tenemos con la séptima y con la novena a la vez y la novena de mi es un fa pero ya no es un fa natural si no es un fa sostenido bueno así podemos jugar con muchos acordes en este caso los menores para los mayores también aplica vamos a ver cómo aplicarlo en un círculo entonces vamos a ver un círculo muy usado la menor re menor mi mayor entonces podemos hacer en lugar de hacer un arpegio plano así como si vamos a empezar a agregar aquí en la menor la novena la séptima lo mismo en re menor y pasamos a mi mayor este mi mayor vimos que lo podemos reemplazar por un acorde bonito como el de los invito a la clase anterior voy a crear como una lista de reproducción que se llame como charlas clínicas de guitarra y conversatorios entonces sería la clase anterior sería más o menos como la clase 1 entonces pasamos de este re a este mi bueno listo ya hemos estado agregando notas en la parte superior por decir en la parte aguda pero qué pasa si yo digamos este sol a esta séptima la agrego acá también suena muy bien si vemos que le da otra sonoridad completamente diferente trata a irse nos como hacia otro lado por eso vemos que se ve muy cuidadoso cuando vemos estos cambios es muy diferente de hacer esta séptima acá va a ser entonces debemos ser muy cuidadosos de que estamos acompañando si una voz si un instrumento la melodía siempre debe digamos el acompañante el que está haciendo los acordes siempre debe tratar de casar como con la melodía sino generar como una disonancia o un sonido que choca entre entre la voz entre la melodía y los acordes si entonces debemos ser muy cuidadoso entonces sería algo como vamos a meter la séptima aquí en la sexta cuerda y aquí también la séptima bueno listo eso ha sido todo para finalizar pues voy a mostrarles cómo hacer esto en un acorde mayor por ejemplo tomemos el acorde de de do mayor vamos a agregarle la novena que es este re entonces sería algo como y el otro la otra la otra la otra digamos nota con la que estamos viendo éramos la séptima la séptima perdón vamos a agregarle aquí este acorde como es mayor agreguemos la séptima mayor que es si para que el acorde siga en su función de tónica porque si le agregamos la séptima menor nos queda una función dominante entonces sería do le agregamos este si y este re y este re podemos pasar a la si bueno amigos los dejo espero haya sido de mucha ayuda este tutorial para mejorar sus arpegios recuerden agregar esas noticas la séptima la novena y cualquier duda escríbanmela ahí recuerden para no tener dudas si tienen alguna duda o algo para seguir un programa secuencial sin lagunas y sin otro tipo de falencias recuerden que pueden adquirir los cursos de guitarartistica.com que van desde un nivel de cero hasta profesional de una forma metódica avanzada y sin dejar ninguna laguna muchas gracias y no olviden suscribirse